Bien, a ver, ¿sos linda? ¿Qué sé yo? No sé, es algo que no puedo decir yo. Sí, podés decir vos. ¿Vos sentís que sí? Me gusta mi personalidad y mis hijas por ahí son las que más lindas me hacen sentir. Mis hijas me hacen sentir lindas, sí. ¿Qué parte fea sentís que tenés? Cuando era más chica tenía más rollos con el cuerpo, era como más demasiado exigente, quizás porque me tríes de muy chica en la televisión y odiaba mis curvas. En general era como más grandota, como mucho, cualquier cosa, chocolates. La gente no me cree hasta que me conocen, mis compañeros. Mi camarín es un kiosco y tenía más rollo con eso también por las cosas que me decían. Y aprendí a aceptarme y a quererme, sí. Eras re chiquita cuando entraste en este quilombo, ¿no? Sí, muy chiquita, sí. Sí, es algo que quiero desde que tengo uso de razón. Quería trabajar con Cris Morena. ¿Ese era tu sueño? Sí, sí, sí. Era muy loco como siendo tan chiquita, tenía algo... Siempre fui como muy de tener las cosas en claro. Y me acuerdo la cara de mis papás y cómo se miraban entre ellos cuando yo decía algo. Que siempre les sorprendió como... Pero aparte era al revés, en general, son los viejos los que obligaban a los nenes a laburar. No, en mi caso lo odiaban. Tenían mucho, sobre todo mi papá, mucho prejuicio con el ambiente. Y yo, bueno, correr de los años, la verdad que hay muchas cosas que sí comprobé que son reales. Pero también entendí que uno se puede mantener al margen de muchas de esas cosas. Así que... ¿Los viejos qué hacían? Mi mamá, mamá de casa, toda la vida, se dedicó a cuidarnos. Y mi papá hacía lo que podía. Vendía autos, después tuvo una empresa de seguridad. Pero estaban mucho conmigo en mi casa, sobre todo mi mamá. Y para mí eso es impagable. Fue impagable en mi infancia. Tenemos ahí un aviso que hiciste, creo. A ver. Ahora lo vamos a ver. Larguísima parte, un aviso como de... Hace 50 segundos, digo. Ya sé cuál debe ser. Se ve que en esa época se hacían avisos, claro. Ah, en Perú. Fue mi primera publicidad. ¿Eso es en Perú? Eso es en Perú, sí. Ah. Sí, sí, sí. Necesito hacer algo muy especial. Como le decía, don Vitorio, necesito sorprender a mi papá. ¿Ahí cuántos años tenés? Ahí tenés seis. Fue el primer casting que fui y quedé de cara dura porque tenía que bailar una canción. ¿Pero era una vija en Perúano que grababan acá? No, en Perú. Viajé, tuve que viajar. Me acompañó mi abuelo porque mi mamá tenía vencido al pasaporte. Tenés seis años y te metí a Perú a grabar. Con mi abuelo, sí, 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 sí. Mi primera publicidad y la segunda para Uruguay. ¿Eh? Pero me malcriaban mucho. Me acuerdo que me trataban como una reina. Contrataba a una persona para que se quedara una mujer, me acuerdo, que llevaba juguetes. Era como un entretenimiento espectacular. Claro, claro. Pero yo quería actuar. ¿Y te daba cero vergüenza? Siempre fui muy cara dura. Muy cara dura. Con los años reconozco. Ahora sí hay situaciones que me dan un poco más de vergüenza y eso, pero de chica no me importaba nada. Tengo videos y videos de... No sé, mi mamá me dejaba, se iba a comprar una filmadora, me acuerdo. Y un trípode. Entonces la dejaba... Estaban hinchados los huevos, ¿eh? La dejaban fija. La dejaban puesta, grabando. Se iba a dormir la siesta y ponían rec. Y yo pasaba las canciones una y otra vez, una y otra vez, como en el plano fijo. Pero me encantaba, me encantaba. ¿Cuándo fue la primera que entraste a un estudio de televisión, siendo nena? Y de televisión a los 10, en Rincón de Luz. Ajá. O quizás antes, porque claro, porque el casting, los castings de Cris Morena se hacían en los decorados de chiquititas. Ah, mira. Que casi me muero porque era una escalera que bajabas y sonaba un piano, o sea, era como el cuarto que todos queríamos tener. Y era imposible, obviamente. Pero creo que fue el primer casting con Cris, sí. ¿Y en el colegio cómo le ayudabas? Siempre odié el colegio. Lo sufría, lo parecía, lo odiaba, lo odiaba, lo odiaba. Yo tenía tan claro... Está mal esto, chicos, los que estén viendo esto tienen que estudiar. Lo terminé medio a la fuerza porque fue la única condición que me pusieron mis papás. ¿El secundario? Sí. Lo terminé como pude. Fui a muchos colegios, me echaron de varios colegios, era muy... Te echaron, ¿sí? Sí, era muy... Porque tenía muy mala conducta, era un poco tremenda. ¿Algún tirombo grande? No, 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 no. Era como muy... No me interesaba nada, no me interesaba ninguna materia, solo educación física. Así que ahí gastaba toda la energía que tenía. Pero estaba contando las horas para irme siempre. Era una cosa tremenda. Lo padecía. ¿Y en algún momento con la tele tuviste que dejarlo y después retomarlo? No, 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 no. Siempre podías seguir yendo al colegio. Claro, al principio iba al colegio a la tarde y cuando empecé con Cris, que tenía que grabar a la tarde, me tuve que cambiar a un colegio a la mañana y fue tremendo porque lo pasé muy mal entrando en un colegio en el que no me conocían y estando en la televisión. Fue como un momento muy, muy feo. ¿Y no te hostigaban un poco? Muchísimo, muchísimo. Y tenía 11 años. Era muy chica, colegio de monjas y no podía entender las maldades que hacían. ¿Qué te decían? No, todo tremendo. Y físico también, era como pasar, viste, la pegadita en la cabeza. Y yo era como, me quiero ir de este lugar. Era tremendo. Pero no hiciste amigas ahí, siendo... Había mucho prejuicio. Yo era, ahí sí que me volví, yo creo que a partir de ahí me volví medio como para adentro porque decía, todo el tiempo estaba tratando de darles a entender a todos que yo no quería sobresalir, viste, que quería ser una alumna más, que odiaba el colegio igual que todos ellos. Está bien, pero no podías, no sobresalir. Laborabas en la televisión. Sí, y era muy chica y me dejaban cartas amenazándome, si no dejas de firmar autógrafos, te matamos. Y era como, pero yo no quiero mirar autógrafos. Era como, todo, era tremendo. Y una vez me agarré a piñas. ¿Te amenazas a los otros años? No, sí, sí, sí. No, y además, la amenaza era, te matamos, no era, te sacamos la mochila. Y yo pensaba realmente que me iban a matar. No, bueno, nadie te iba a matar, ¿verdad? Bueno, no sé, no me pasó. Me pegaron el timbre de mi casa con pegamento para que no pudiera avisarla a mi mamá porque no tenía llaves, vivía a una cuadra. Y en ese momento todavía se podía ir caminando solo. ¿No podía pedir auxilio, digamos? No, no podía, claro, no podía avisarla a mi mamá. Igual en el segundo piso, era, ¡má! Era como, era mucho más fácil. Pero me hacían cosas muy tremendas. Sí, 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 sí. Y siempre fui muy combativa, siempre me plantaba. Pero ya llegó un momento en el que ya no sabía cómo manejarlo. Y era muy chica también. ¿Y nunca tuviste la fantasía de estudiar otra cosa, de estudiar algo? No fantaseo mucho con estudiar, en general. No te gusta estudiar. No, ahora empecé a estudiar piano. Sí, cosas relacionadas con lo que me gusta, sí, a mí sí. Está todo bien. Pero, no. Igual no tendrías que justificar, si no te gustaba, no te gustaba. No, no, yo explico. Pero no, nunca me gustó. Sí, si tuviera que elegir una carrera, me interesaría psicología. Digo, es una materia que me gustaría, soy como un poco la psicóloga de la gente que me rodea. ¿Ah, sí? Sí, pero también el entusiasmo me duraría un mes, no soy muy constante. ¿Actuación estudiaste? No, tuvimos los talleres de Cris Morena, que para mí fueron como el mejor entrenamiento, porque teníamos canto, baile, actuación, mucho, viste, que eso es como algo de la escuela de Cris que yo admiro. Te escuché cantando en una película, un tema de Amy, ¿verdad? Ah, sí, en el hilo rojo. En el hilo rojo. Sí, 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 me gusta mucho. Pero siempre fui como bastante autodidacta, viste, como interesada, curiosa por las cosas que me gustan y muy disciplinada con las cosas que realmente quiero hacer. Y sí, Cris nos ponía mucho apoyo ahí de muchos profesores. O sea, visto desde hoy fue una buena escuela. No la cambio por nada, no la cambio por nada. Muy exigente, me costaba entenderlo por ahí cuando era chica, decía, ¿por qué tanta exigencia? Pero hoy lo agradezco y no lo cambio por nada. La puntualidad, el tema de saberse siempre la letra. Y todos mis compañeros que trabajaron con Cris son exactamente iguales. ¿Y tus viejos se llegaron a convencer de que valía la pena que actuaras o nunca se convencieron? Me fueron viendo contenta, yo creo, y lo aceptaron. Digo, ahora obviamente ya soy más grande y todo, pero mi papá siempre estuvo medio en contra. Muy prejuicioso también y como su hija mujer, viste, su nena. ¿Vos tenés hermanos? Tengo un hermano varón, cinco años mayor, que es publicista, creativo. Y es un amor, es lo más. ¿Qué cosas de las cosas malas que esperaba que te pasara a tu viejo te pasaron? Quizás el tema de la exposición. Tengo cuenta de que tenía razón. Me pasaba mucho cuando iba a fiestas, por ejemplo, de, no sé, teníamos fin de rodaje, estaba rodeada siempre de gente mucho más grande, y mi papá le tenía como mucho miedo al hombre en general con la nena, viste. Y me acompañaba mi mamá a todos lados. Y yo tenía mucha confianza con ellos. ¿Qué era la relación a necesitar? Siempre, siempre. ¿Virga? Sí, sí o sí. Y hoy en día me sigue acompañando, ya vamos mis hijas, mi mamá y yo, es como las tres generaciones para todos lados. Pero han sabido construir conmigo una confianza que ojalá yo la pueda construir con mis hijas el día de mañana, viste. Yo llegaba y decía, mamá, ¿puedes creer? No sé, tenía 14 años. Hoy un señor de, no sé, 60 vino a decirme qué linda que me quedaba la pollera, tipo cosas así. Y yo creo que eso les daba seguridad, porque yo contaba todo. Claro. Entonces mi mamá me acompañaba a todos lados y se encargaba de que estuviera todo bajo control. Pero era mucho más el prejuicio que tenían también. No querían que descuidaran los estudios y tenían miedo también de... Mi mamá me decía, ¿cómo voy a firmar un contrato por mi hija que tiene 11 años y quizás dentro de dos meses se aburre? Entonces entré estando a bolo y después se dieron cuenta que realmente me gustaba. Y ahí firmaban ellos. Y ahí sí, 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 sí. Hasta que fuiste mayor, bueno. Sí. Pero les agradezco profundamente. Hinché mucho las pelotas también. Yo no es que fueran... O sea, yo me encerré en el cuarto, hice de las mías. Y nada, no funcionó. ¿Para que lo aceptaran? Sí. ¿Para dónde vas? ¿A qué lugar vas? ¿A dónde vas a llegar? Nunca sé dónde voy. ¿Pero qué sentís? No soy de proyectar. Sí tengo como las cosas en claro, no sé, yo... Cuando estaba con... Cuando era chiquita quería estar con Cris Morena y de alguna u otra forma lo logré. Sí, lo lograste muy rápido aparte. O sea, no es que tuviste que hacer mucho esfuerzo. Es que yo siempre supe que podía, no sé, es muy loco, pero... No, no, está bien, estaba dentro de tuyo. No tengo dudas. Además, me quiero, me valoro, sé lo que valgo como persona, como madre, como mujer y creo que eso es muy importante para todos. Y es algo como que se siente y hay que creérselo, ¿viste? Con esfuerzo, con perseverancia, obviamente, no tirado en tu cama, ¿viste? Diciendo, bueno, que lleguen ahora... Después quise trabajar en Polca y se me dio. Soy como muy... como trabajo dormidita. Pero me pasó con la maternidad que dejé de proyectar un poco, que dije, bueno, ya... No sé si... Hay una cosa que es que uno deja de ser hijo cuando es padre o madre, ¿no? Sí. Esto en principio. Sí. Fuiste muy chiquita, madre. Sí, a los 21. ¿Re? Sí. Pero lo quería también, desde que soy chica que decía que iba a ser madre. Oh, ella es mi Magnolia. ¿Esa foto con quiénes? Magnolia, en Madrid del año pasado. Ah. Porque era lo que creció... Nunca ponés en las redes las caras de ellos, ¿no? Ahora sí, hace un tiempo que sí. Sí, 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 un poco me relajé. Me daba un poco de... No sentía ganas de hacerlo y me sentía muy presionada y dije, el día que tenga ganas de hacerlo... Y me empezó a pasar con Rufy, ya que era más grande, y me decía, mamá, pero yo estaba grabando un video para Instagram, y ella como que quería aparecer. Me decía, pero ¿por qué no puedo aparecer en tu Instagram? Y fue como, bueno, más natural. La cuido igual, no es que hago un reality. Hago lo que siento, lo que me sale, lo que tengo ganas. Pero sí, ya las mostré. ¿Qué te cambió ser madre? Todo. Todo. Por empezar, las prioridades. Mi carácter. Siento que me tranquilice muchísimo. Puse el foco como en lo que realmente me importaba. En lo importante. Antes era como de pelear por todo, bastante más conflictiva, como siempre a la defensiva. Y después tuve mis hijas y es como, bueno, que vengan de a uno. No sé, era como... Sí, me cambió mucho. Hay algo que pasa en la relación con los hijos, que es que vos le das la parte más grande del plato sin pensarlo. Sí. Porque no especulás. A lo mejor con tu pareja algo especulás. Pero con tu hijo o tu hija no especulás. Es. Total. Dices, toma. Todo, sí, todo para ella. Sí, yo me muero, me muero. Es lo mejor que me pasó y es incomparable con cualquier otra cosa. Es mucho más grande de lo que yo me imaginé. En este medio a veces uno piensa que todo esto es importante. Por eso te preguntaba qué te cambió. Porque, digo, acá no se muere nadie. Esto es televisión. Total. Un hijo es otro guirombo. Sí, total. Es lo que realmente importa. Tu hija ahora, esta es chiquita, ¿qué tiene? Magnolia tiene un año y cinco meses y Rufina cumplió seis. Sí, la semana pasada, ¿no? No llamaste. Estábamos esperando tu llamada. Vos te habías olvidado del cumpleaños. Dígas a venir a la nota. No me digas que yo no... O sea, no. ¿Cómo no? Iba a ser el otro jueves, me lo cancelaron, me lo postergaron. Yo le dije a Anto, escúchame, cumple Rufina el 18 de julio, no puedo. Ah, bueno, está bien. Así que lo postergaron. Te tendría que haber traído algún regalo, un pedazo de todo. Tengo ahí en el auto. Estás haciendo... La novela que estás haciendo es Proto. Anda muy bien realmente, para una novela hacer 14 puntos. Sí, sí, sí. Está realmente muy bien. Y ahí haces, pongámoslo, haces un personaje a donde estás un poco, ¿cómo se llama? Olmedizada. ¿Viste cuando te acordás de Olmedo con el mago ucraniano? Sí, sí, sí. Bueno, estás así un poco, estás ahí como en el borde. Sí, sí, sí. Sos un poco payasa. Sí, soy muy payasa, sí. Sí, no le tengo miedo al ridículo. O sea, en general es como... Me doy cuenta por Rufina, por ahí que me dice, bueno, mamá, pará. Y es como que... Es un papelón. Cuando vienen las amiguitas. Uno debe darle vergüenza a sus hijos. Es que es como la ley. No va a ir. Entendés todo lo que te pasa, entendés como... Sí, 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 todo. Y la disfrazo y le pongo el hotel. Me acompañaba a grabar y le compré unas botitas texanas. Se las puse. Ahí está. A ver, subí el audio un poco. Somos una trabajadora, servimos toragos, somos amables con clientes. No podemos vivir en Comentillero gratis toda vida. Muchas gracias por llevar, traer, por cuidar de Alenca. No, no, no hay nada que agradecer. Es mi trabajo. Ni, eh. Es su trabajo de ser comisario. Ni he hecho fe a Raquel. No le tengo miedo a otra hombre. Usted es un cerdo. Yo quiero que esto se caiga en cama. Va a morir en infierno. Va a pudrir en cárcel. ¡Vinia! No existe el infierno. Se hizo re popular tu tonito. Es gracioso. A mí se me pega un poco, te digo. Ya se me resulta muy fácil hablar así. Pero está bien, porque se nota que no lo estás pensando. No lo estás. No, es espectacular porque te podés equivocar. O sea, es un placer. Fuseo 25 veces por escena y la gente no se da cuenta. Es como si fuera... Claro, yo digo que es porque es Raquel, pero en realidad es porque no modulo cuando hablo. Entonces me vino bárbaro. Es como... Es genial. ¿Y de dónde lo sacaste? No, en realidad me pusieron... Me fijé mucho en mi profesora de polaco, que vive hace 30, 40 años en Argentina, y sigue hablando muy mal, Cris, ya que le mando un beso, que la amo. Y habla así, habla como... Y Rajela, entonces, yo le digo, en vez de darme clases yo te voy a prestar atención. ¿Pero cómo puede ser de polaco? Sí, 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 me consiguieron una profesora de polaco, los dos o tres primeros capítulos tenía que decir un par de frases que eran muy difíciles, es uno de los siete idiomas más difíciles del mundo. ¿En serio? Sí, sí, sí. Y Adrián dijo, te animás. Ah, pero estudiar fonética, claro. Acuerdo decirlo en fonética. Sí, sí, sí. Y no me tenían fe, me decían, mejor hagámoslo en español y no sé qué. Dije, no, 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 déjenme, por favor. ¿Pasa que estás en el borde ridículo? Siempre, siempre, yo siempre, en la vida también. Bueno, debe ser. Pero no le tengo miedo, no le tengo miedo. Y creo que está bueno, fue una apuesta que hicimos y es súper querible, el personaje está muy bien escrito, es como el personaje de mi vida. Lo leo y la amo. Es todo lo que está bien, Raquel. La leo y me emociona, me río, me divierto. Y nunca fui tan entusiasmada de grabar. O sea, me gusta, me divierte, siempre pasan cosas. ¿Cuántas horas se graban por semana? Todos los días. ¿Están grabando todos los días? Todos los días. ¿Cuántas horas? Yo grabo hasta las 4, desde las 8. Pero las 8 listas, tenemos que estar ahí a las 7 y cuarto, por ahí. ¿De la mañana? Sí, sí, sí. Ah. Sí, 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 metemos. Haces la avenia, siete y pico, y vas así vestida de vagina, como en el ejército, a grabar. Sí, 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 lista, lista, sí, sí. ¿En qué momento dejó de importante lo que decían los demás? ¿O te sigue importando? Hace muy poco dejó de importarme, aunque no lo creas. Como el año pasado, este año, sí. No me afectaba, me afectaba. Siempre decía que no me importaba, no me importaba, pero en el fondo es como medio inevitable. ¿Y qué fue lo que cambió para que dejara de importarte? ¿O para que te lo tomaras de tal manera? Yo creo que acostumbrarme. Después de tantos años, digo, no te acostumbras o claro. No, y ver un poco qué le pasa a todos. Es como uno, en un principio piensa que es como contra uno, es personal, y después te das cuenta que les pasa a todos y lo charlas con colegas, con actores, actrices, y están todos pasando como un poco por lo mismo. Y me di cuenta que es algo que le pertenece a esa persona, no a mí. En el momento que vos lo aceptás, ya pasas a ser dado. Claro, te haces cargo de eso. Es como la frustración del otro y nada. Ahora, es inevitable también que en algún lugar a uno lo afecte eso, ¿no? Yo recibo 90 gritos de genio y uno que me dice hijo de puta y me quedo pensando en el genio y hijo de puta. Pero el ser humano es un poco así, con todo. Ahora, uno es un imbécil en algún lugar. Somos muy imbéciles. Sí, yo soy muy imbécil. No sé si es un título. No, pero sí, pasa. Todavía no me pasó en la calle como esa cosa de... Pero por redes sociales, olvídate. Olvídate. Sí, ya estoy acostumbrada. ¿Ves los comentarios y esas cosas? Sí, 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 sí. Sí, obviamente, porque interactúas. No, lo que pasa es que interactúo. ¿Lo respondés? Antes lo respondía. No, por favor. No, prepará. Unías que responde también los cosas. No, pero respondía como... Unías que no responde a los mensajes. No, antes respondía y me daba cuenta que era injusto porque tenía por ahí, como decís, 10 comentarios buenos y uno malo y sobresalía al malo. Entonces decía, es injusto para los que están tirando buena onda. Y opté por bloquear y eliminar. Y no contesté nunca más. Aprendí, aprendí. Creo, no sé. Un mes por ahí me ven. La concha de tu madre. Pero sí, sí. Por la calle, ¿cómo es la calle con vos? Bien, muy bien. Y me pasa con la novela que nunca me pasó. Bueno, Casi Ángeles sí, pero era más como el público adolescente. Pero a Tab lo ve todo el mundo. O sea, es como muy impresionante. Sí, eso es horizontal, es popular. Es increíble. Y de todas las edades. Y por ahí las viejitas. Los nenes más chiquitos que como que... ¿Te pasa que te llamen por el personaje en cambio? Todo el tiempo. Yo no soy más china. O sea, eso polaca o Raquel o Nievo. Hablame polaco. Y como que eso no sé. Eso es increíble de las novelas, ¿no? Me encanta. La gente que ha hecho de malas, minas que han hecho de malas, que la gente las puteaba por la calle. Sí, 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 sí. Bueno, pero la verdad es que estar haciendo bien su trabajo, claro. Sí, claro, pero igual debe ser loco, ¿no? Sí, 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 sí. Me encanta lo que está pasando con la novela. Nunca lo había vivido. ¿Lo esperabas cuando te tiró un guión? No. No. Sí sabía que iba a estar muy... O sea, Adrián me lo contó y nunca dudé. Dije, lo hago. Lo hago, lo hago, lo hago, lo hago, lo hago. Me encantó el proyecto y lo sentí. Yo soy como bastante intuitiva. A veces la cago, obviamente. Pero soy de hacerle mucho caso a la intuición. No soy muy de consultar con los demás ni nada. O sea, como sentí que lo tenía que hacer y sabía que le iba a ir bien. Sabía que a la gente le iba a gustar. Yo, cuando me contaron que era una novela de época, dudé. Porque digo, una novela de época. Pero me dicen que está... Yo realmente no la vi nunca. Me dicen que está muy bien reconstruida la época. Muy bien. Tenemos grandes autores. Los decorados son increíbles. Sí, sí. Hicieron una puesta como realmente muy grande. Vestuario, peinado, maquillaje. Todos muy comprometidos y los siguen sosteniendo. Después de tantos meses sigue todo espectacular. Así que estoy... ¿Ves la tele? Veo tele, sí. Ahora en general están mis hijas como dueñas del control remoto. Pero sí, siempre está la tele prendida. ¿Pero tus hijas ven tele o están con pantalla? No, siempre está prendida. Están los dibujitos. Ah, bueno. Mucho. El programa se los hice ver. Una vez cometí el horror de que Rufina me preguntara. No lo van a ver, ¿no? Y justo tenía un capítulo que yo saltaba de un puente. Y la veo a Rufina que me mira. ¿Por qué saltaste, mamá? Y le digo, no, Rufi, Rufi, pero no es una doble. Pero no me miento. Y estuvo... Y tuve que mandar al grupo que tenemos de chat de mis compañeros. Y todos mandando mensajes. Rufi, es de mentiras. Yo soy Madame Ibone. Para no convencer. No, no, porque se quedó con un angusti. Y dije, claro, este no es un programa para... Y nunca más lo vio. Se quedó como... Como que no entendía, ¿viste? A veces me acompaña a grabar. Y le digo, ya es amiga de todos. Y les digo, porfa, en la escena número 3 del plan, llévensela al bar o algo, sáquenla. ¿Cuándo hay alguna escena que...? Porque, claro, estoy en un burdelio, no sé. Es como muy fuerte, ¿viste? O me pega, no tengo que llorar. Entonces, la voy piloteando como de esa manera. Pero no lo pueden ver. ¿Tenés algún proyecto que tengas ahí en carpeta que te guste hacer o que sueñes con hacer? ¿O no? Me gustaría mucho hacer un musical en teatro. Mucho. Para niños, sí. ¿Para chicos? Sí. Me gustan mucho los niños, sí. Sí, sí, me encantaría. ¿Y un musical qué? ¿O tipo qué? Frozen es como mi sueño. Ok. Mi sueño, mi sueño y mi mayor sueño. Sé que es difícil hacerlo acá porque lo fui a ver ahora en Broadway cuando estuve y me volví loca. Y además también tiene que ver porque Rufi es como muy fanática y creo que se muere si me ve. Así que sí, es como un sueño que tengo. ¿Fuiste a ver el Rey León? Todavía no. Dicen que es mala, ¿no? Que era mejor el dibujito. ¿En serio? Eso dice mi crítico de la radio. Ah, mirá. Entonces no voy. ¿El dibujito lo viste? ¿El dibujito lo viste? Sí, hace mucho. El dibujito es una gran película. Sí, sí, sí. Es Shakespeare. Toy Story 4 me encantó. Me encantó. Mucho. Mucho, mucho, mucho. Pero al Rey León todavía no la fui a ver. Ya me dijo claro que no lees un pomo. ¿Escribís? Escribo, sí. Ah. Sí. ¿Y qué escribís? Cuando era chica me gustaba, me acuerdo que en una clase, no sé si de lengua muy probable, había que describir lo que veíamos, lo que escuchábamos y me gustó como ese ejercicio y seguía haciéndolo. Y hace un tiempo encontré un papel que había escrito que decía, no, a mí me gustaba mucho jugar al fútbol, era como muy básica, era hacer una enroscada. Y ponía, no puedo creer los que podrían estar jugando al fútbol y están tirados tomando sol, hablando de los demás, ¿viste? Tenía como un rollo medio de amor. Sí, sí. Me gusta escribir y suelo escribir eso, cómo me siento, qué es lo que veo, qué es lo que percibo. Reconozco que ahora con Magnolia estoy como muy, me demanda mucho más que Rufi cuando era bebé. Es un terremoto. Es un segundo que me doy vuelta y están, metiendo un clip en el enchufe, es como... Sí, igual son vulnerables los bebés. Es tremendo. Nada puede jodernos. O sea, ¿viste? Los bebés pasan por derrumbes. Sí, sí, sí. Son Terminator, digamos, incendios. Y siguen caminando como un bebé. Sí, sí, sí. Pero Magnolia está siempre y me mira, ella sabe que se estaban dando cagadas y me mira. Y te voy a tomar todo tu tiempo, ¿viste? Es como una cosa, así que estoy, no encuentro, me cuesta encontrar el momento todavía para mí. Que con Rufi sí siento que lo tenía y ahora con dos siento que es un poco más complicado. Las dos, claro, las dos viven con vos. Sí, bueno, Rufi tiene algunos días con el papá, obvio. Sí, sí. Y vuelve, pero Magnolia es todo el tiempo con nosotros. Y duerme con nosotros, todo, así que... ¿Dormís con la bebé? Sí. No está bien. Estoy haciendo muchas de las cosas que creí que no iba a hacer y que criticaba. Es que se me pasó el tiempo. Toma teta todavía. O sea, es un... ¿Tiene 18 años? Tiene 18 años, no. Porque se va a fumar un puche y va a tomar la teta. Es como es muy fuerte la imagen. Es muy fuerte. ¿Cuántos me hiciste? Un año y cinco meses. No puede tomar la teta. No camina, o sea, viene corriendo y es como... Es todo lo que yo decía, ay, qué horror. ¿Qué hagan eso? Bueno, me está pasando a mí en este momento. No puedo... Ahí voy a hablar con alguna. No puedo. Es adicta. No sé cómo se hace. Así que si hay alguna madre que me esté escuchando y me dando... No puedo. O sea, intenté un par de noches y ya con Benjamín es como, hueón, dale la teta que te cueste. Es como, no, boludo, no, 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 no. No, es muy difícil. Pero ¿y qué hace cuando no le das? ¿Llora? Llora sin parar, pero con una angustia. Nadie llora. Llora seis horas. Un nene, ¿cuánto puede llorar? Dos minutos, tres. No, que dos. Ojalá, te lo voy a grabar y te voy a mandar un video. No para, no para, no para, hasta que ya le veo los ojos hinchados. Me da pena y digo, bueno, que me cuesta. Qué bebé, la turra. Me mata. Sí, sí, no, no sabes lo que es. Y es muy compradora, además. Teta, teta. Es como, ay, que me hable eso así. Es como, no puedo. Pero vos sos consciente que en algún momento... Y hasta los 15 más o menos te he comenzado a darle. O sea, sufiste aquí y dice, quiero que entre, prendí a mi teta. No, no, no sé. No sé cómo voy a hacer, no sé. Tengo que hablar con alguna especialista en el tema. Cómo vas a hacer es no darle. Esto sí. Esto es todo. No tenés que hacer una muralla ni nada. No sé. ¿Cómo vas a hacer? La tengo que pasar al cuarto, todo ahora. A su cuarto. Y yo también. Estoy complicada porque además es un bebé que pesa 11 kilos. Pedro, vos viste ese libro que te hablaron de ese libro. Método estivil. No, uno se llama duerme de niño. Es medio... Ese, es el método estivil, duerme de niño. Con Rufina lo hice. Bueno, nadie se muere porque llore un rato. Sí, igual no lo repetiría. No me gustó. A ver, porque... Porque me parece cruel. Sí. En ese momento no. Tiene una lógica, pero escucha, tiene una lógica, que es que así como uno le enseña al chico a caminar, o le enseña a comer, le enseña a dormir. Eso no es ilógico, está bien. El chico no sabe dormir. Uno tiene que enseñarle cómo se duerme. Y bueno, eso lo que hace es enseñarle cómo se duerme. Yo creo que hay bebés y bebés, niños y niños, digo, no sé, Rufi era como mucho más... Era un Buda. O sea, era una cosa impresionante de lo tranquila que era. Era tu parte china. ¿Sabes lo que era? Sí. Sí, sí, sí. Era los genes japoneses que están por ahí en... Era un Buda, ¿viste? Y miraba, y era tranquila, y era silenciosa, si acaso. Entonces, claro, el método civil, no sé, la tenés que dejar tres minutos, volver a entrar al cuarto, ponerle el chupete, acostarla, tranquilizarla, y así cada vez se va checando más el tiempo, entonces no fue traumático para ella. Y bueno, ¿y por qué no podés decirlo? Magnolia grita que, digo, los vecinos van a pensar que le estoy grabando un cuchillo, porque es una cosa... Es como una barra brava que se agarra de la cuna. Pero porque te está extorsionando. Sí, me manipula, mirá, te manipula. Pero también, digo, estoy grabando una novela, no tengo paciencia, no tengo tiempo, estoy muy cansada y me termino quedando dormida a veces con, no sé, si me duerme Magnolia acá, con 11 kilos y me despierto con una contractura y duermo toda la noche así. Entonces, nada, supongo que cuando, no sé, o termine la novela o tengo unos días de vacaciones, voy a intentar ver cómo hago. Pero es tremendo, es agotador. Estoy muy cansada. Tengo unas ojeras que antes no tenía, o sea, ya empiezan a pasar, claro, a los 21, la maternidad de Rufi, decía, no importa, estoy como nueva y ahora ya reconozco que la maquilladora ya cabe, le cuesta más, le mando un beso, pero sí, es tremendo, a todas nos pasa. ¿Y qué cosas escribís ahora cuando escribís? Escribí una canción. ¿Ah, escribís poesía? Escribí una canción que es como una, que toda la canción parece que fue una canción de amor que es dedicada a una pareja. ¿Y eso te dice? Y al último, no, te das cuenta que es para mis perros. Chicos, me miran como si estuviera mal de la cabeza. Estoy un poco, estoy un poco mal. Sí, pero es graciosa. Sí, muero, mato por mis perros. Sí, tengo cinco perros. No le das la teta a los perros. Bueno, a veces. Cuando están muy descontrolados. Cuando están muy descontrolados y nadie te ve. A ver, vale, vale, contame, ¿cuántos perros tenés? No, tengo cinco. Tengo cinco perros. Me fascinan. Tienes espacio, no me imaginas. Sí, 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 tengo. ¿Qué son? Están todos adentro. Uno es Apolo, que tiene ocho años, que es un bulldog francés, que es mi primer perro. Ah, yo tengo, es un error genético el bulldog francés. Ay, lo amo. No me hables mal de él porque... Yo tengo uno, Celsa, pero es un error. Sí, sí, es un mezcla que hace. Es un descarte de la naturaleza. Sí. Ronca. No, y hay que tener cuidado con los criaderos. Si lo metes en el agua, se hunde. Sí. Nunca lo metes en el agua. Sí, sí, es tremendo. No puede estar cerca de una pileta. Es una cosa horrible, pobre. Sí. Yo la quiero, Celsa, pero es una porquería, hay que decirlo. Ay, no, lo amo. Son buenos esos perros. Es una locura, Apolo. Tengo locura con él. Es lejos mi preferido. Espero que los otros cuatro no estén viendo. Escuchando. Ah, y vos trataste de que se reproduzca. No, porque no es bueno para... No, no pueden. No pueden. ¿Viene un encastrador de perros? No, bueno, es por inseminación muchas veces. La mayoría de las veces de esas razas... A mí vino un encastrador que me curró y me cobró como cinco lucas para encastrar al perro. No, pero no está bueno. Es mejor adoptar. Yo reconozco que lo compré hace mucho, pero conocí el criadero, vi en las condiciones que los tenían y estaban en perfecto estado y los cuidaban. Hay criaderos que son un horror, que son un horror y que las hacen tener a las pobres cachorras 25 veces perros y después las descartan. Es un negocio... Bueno, Apolo, el otro. Rosa, Antígona. ¿Rosa qué es? Rosa es un Staffordshire. Me la regaló Benjamín. Es como una especie de pitbull más chica. Ajá. ¿Es buena? Es más bueno. El pitbull es malo. No, no son malos. Son razas fuertes que hay que tener con tenencia responsable. No, no, no son malos. Me echó todo el folleto. Bueno, ¿los otros? Antígona es una cruza que me regaló Maka Rawson. Y es así, es muy graciosa. Es Antígona y pensé que me apareció un Rottweiler y aparece Antígona. Y Katie Moss, que las adoptamos de la calle. Íbamos a adoptar solo a una, porque la otra ya tenía adoptante. Y a último momento la chica que le iba a adoptar a la hermana no quiso, se echó para atrás. Y me dio pena dejarla a la hermana sola, así que nos la trajimos a las dos. Son tremendas escapistas. Son tremendas. Trepa, no sé, es una cosa que son cruza de monos. Pero ahí están los cinco. Sí, sí. Los perros. Sí. Son importantes. Importantísimo. Ocupan un lugar fundamental en mi vida. Sí, sí, sí. Somos un paquete. Mis hijas, mis perros y yo. Y te caemos. Y digo, hola, hola, es como, ¿podemos pasar? Había leído en algún lugar que a mi cuña no le gustaban los perros. No, no, le tenía miedo. A mí en el principio Apolo, que es lo más gracioso que es ser bulldog francés, le tenía miedo. ¿Cómo hacerme un bulldog francés? Te lo juro, me va a matar cuando cuente esto, pero es verdad. Le tenía como, viste, que roncan. Sí, tiene alneas. Weón, chucha, weón, me está gruñendo el perro, weón. O sea, en el caso de que te muerda, ¿qué te puede ser este morcilla con patos? O sea, era como imposible. Y de repente lo ves a Benjamín ahora, que pasó de no querer a los perros, mirándotele con los cinco perros encima. O sea, es como, es espectacular. Es espectacular. Le trasladé como el amor por los perros. ¿Y de dónde te vino ese amor? ¿En tu casa había perros? Mi papá, mi papá, nunca me dejaron, mi mamá. ¿Nunca te dejaron tener un perro? Mi mamá, nunca. Mi papá tenía locura, siempre tuvo grandaneses, perros de la calle. Tengo fotos de mi papá dándole mamadera. No, antes, no, 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 antes de conocer a mi mamá. Se casó con mi mamá, que ahora ama a los animales, tiene su perro. Pero ahora, no, decía yo no me voy a hacer cargo, no. Nunca, nunca tuvimos un perro. Y lo primero que hizo cuando me fui a vivir sola es tenerlo a Polo. Lo primero, lo primero. Creo que quería irme a vivir sola solo por eso. Y me cambió la vida, los amo. Pero mi papá tenía locura con los animales. Locura. Perro que veíamos en la calle, perro que teníamos que darle de comer, que darle agua, o sea, era como muy, sí. Muy fanático de los animales. ¿Cómo te imaginas a vos en 10, 20 años? Echa mierda. Aparte. Dándole la teta a la nena. Sí, a Rufi también le doy. Bueno, tiene seis, no, dejo todavía. Una de cada lado. En 10, 12 años, actuando, sí o sí, cantando, probablemente con muchos más perros. Trabajando siempre. Con más chicos, sí. No sé. No sé, estoy en un momento, me estás agarrando en un momento en el que estoy bastante sobrepasada. Entonces, siempre quise tener muchos hijos, pero creo que estoy bien por ahora. Igual parece que cuando son muchos se organizan entre ellos, digamos, si tenés 12, por ejemplo. No. ¿No? Porque hay un individuo no... ¿No se pone celosa, Rufina? Un poco, pero la ama, tiene locura. El mejor consejo que me dieron es que le incluya a ella en todas las cosas que hacía. Entonces, le cambiaba el pañal. Rufi, por favor, me pasas el talco, ayúdame. Entonces, ella estaba como con su juguete nuevo y dormíamos los primeros meses las tres juntas, mucho. Bueno, porque yo no quería... Hacía como, eh, pijama, Martín, no quería... ¿Pero las vivís en una comunidad hippie o me parece? Soy muy... Sí, soy como medio... Sí. Me encanta, me encanta, me encanta. En la clínica, de hecho, la primera vez que nació, la primera noche que nació, la traje a Rufi y dormimos las tres en la camita de la clínica porque me agarró como una culpa que decía... Todo el tiempo tenía miedo de que Rufi pensara que había sido desplazada. Yo no era muy de sentir culpa y nació en Magnolia y fue como, ay, no quiero que piense que no es más mi amor. Entonces, pero me funcionó eso, de tenerla, de integrarla mucho porque ella sintió todo el tiempo que era como parte, como que la nueva maternidad, ella formaba parte, no había quedado de lado. Y la ama, se aman, se aman, se aman, con locura. ¿Son feliz? Estoy feliz, sí, sí. Soy una persona alegre, optimista, pero creo que es un estado, una vez que uno es feliz. Sí, sí. Es como medio trillado y engañoso para la gente que lo ve. Uno ve las redes sociales por ahí y piensa que la vida del otro es perfecto y no, me cuesta todo un huevo la maternidad, despertarme temprano, he sufrido, pero en este momento reconozco que estoy en un muy buen momento y eso está bueno, reconocerlo. Gracias. Gracias. Chao.